Ante la eliminación de los fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador alertó esta mañana sobre una supuesta alianza entre legisladores del bloque opositor y representantes del Poder Judicial. De que ya están haciendo acuerdos con el bloque conservador en la Cámara de Diputados para que de inmediato los legisladores del bloque conservador presenten un recurso de inconstitucionalidad. En este mismo sentido, el mandatario federal reiteró su propuesta para que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos mediante el voto popular, por lo cual recordó algunas de las acciones de este poder, las cuales consideró están en contra del pueblo, como que avalaron las reformas para privatizar la industria eléctrica y el petróleo. Que sirve para mantener privilegios, se hacen hasta cirugía plástica, a costillas del erario. Tengo las pruebas, cuando estaba el presidente Peña, estaban operando en la nariz, con un magistrado. Por respeto no lo voy a decir, porque es importante cuidar la dignidad. En torno a una posible huelga por parte de trabajadores del Poder Judicial ante la cancelación de dichos fideicomisos, el mandatario federal aseguró que es natural que los ministros estén haciendo promoción para que no les sean eliminados estos privilegios. Pues aquí llega información de todos lados, los mismos trabajadores de la Corte y del Poder Judicial nos ayudan. Entonces, creo que están hablando con el diputado Kril. Aprovecho pues para dar a conocer que debe cuidarse todo el procedimiento. Sin la información desde Palacio Nacional, los saluda como todos los días Ángel Molina.